¿Qué es el glaucoma? La mayoría de la gente no sabe lo que es el glaucoma y bueno, ha llamado la atención eso porque es lo que tratamos de mostrar de que esto es una jornada de prevención de lo que es el glaucoma de que es una enfermedad que no tiene síntomas y que cuando ya tenés los síntomas ya es tarde o sea, ya tenés la enfermedad y te puede provocar la ceguera entonces, con este tipo de jornadas que estamos haciendo se controla la presión intraocular y los oftalmólogos ven si hay un daño en el nervio óptico si hay un daño, bueno, ya pasan a otro control eso es lo que se está notando y si no, si tienen el glaucoma y la mayoría de los casos no tienen daño si es detectado a tiempo, que eso es lo que queremos hacer notar es una enfermedad que se previene con un tratamiento muy sencillo que son gotitas en los ojos la mantenés como dormida la enfermedad y seguís toda tu vida normalmente pero es eso, detectarla a tiempo estamos en la semana mundial de la visión ayer fue el día mundial de la vista y todos los leones de todo el mundo estamos haciendo actividades para prevenir la ceguera eso es este mes de octubre en noviembre hacemos campañas para la diabetes para también concientizar a la gente tenemos campañas para el cáncer pediátrico mitigar el hambre bueno, que eso lo hacemos durante todo el año asistimos a los merenderos generalmente, sobre todo los que no tienen asistencia nosotros buscamos entidades que no tienen ayuda entonces ahí acudimos medio ambiente, hacemos muchas campañas de medio ambiente así es que bueno, estamos muy muy felices de la convocatoria que hemos tenido hoy y muchos proyectos para hacer necesitamos manos que se sumen en la ayuda la verdad que es muy lindo pertenecer no solo perteneces al club de San Rafael sino que perteneces a la Asociación Internacional de Clubes Leones es la organización de servicio humanitario más grande del mundo mucha gente por ahí no la conoce conocen otras entidades pero no conocen tanto lo que es la filosofía del leonismo y realmente yo siempre digo que en el Club de Leones uno logra ser feliz porque la felicidad que te da ayudar al prójimo no se puede comparar y además trascendes en la vida porque dejas un legado en tu comunidad nosotros, el Club de Leones tiene 63 años en San Rafael y hemos construido la escuela Dante Gicolini y ahora hace un par de años el Hogar de Ancianos Huellas de León siempre estamos trabajando para nuestra comunidad entonces pertenecer al club es un orgullo